Uy, cuidado, vean cuántos impostores tenemos ahí el negro Rápido, 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 no puede ser, ya no puede la abuela No, F, F, abuela, 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 abuela ¿Puedo tirarle a una TNT y explota todo? A ver Uy, chicos, ¿qué es esto? La abuela trae TNTs, el montón de impostores que viene Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy, chicos, estamos en un nuevo juego para móvil Se llama Granny vs. Impostor Vamos a ir contra unos impostores de Among Us Y no sé qué está pasando, pero yo ya pasé el primer nivel sin hacer nada, chicos Esta Granny odia a los personajes de Among Us, chicos Así es que vamos a pelear con un montón de ellos Ey, ahí está Granny, chicos, viendo a su próxima víctima, el impostor verde Y vamos a darle aquí, de plano aquí, ok Está lleno de TNTs, chicos, cuidado Toma, pa' tu casa, impostor Está bueno el juego, está bueno, chicos Vamos a continuar, vamos a continuar que cada vez los impostores se van a poner más complicados Y bueno, como siempre estos juegos tienen un montón de comerciales, chicos Aquí no sé esto de qué trata, pero bueno Vamos a continuar, vamos a ver qué está haciendo la abuela La abuela quiere agarrar esa carpeta, chicos Que tiene Top Secret Pero para ello tenemos que ayudarle, chicos Levantando una manita Después la otra Una patita Después la otra Y la abuela llega a la carpeta de los expedientes secretos, chicos Muy bien, muy bien, muy bien Seguimos Ahora que, ahora que, ahora que La abuela sale con los expedientes secretos de los impostores Pero el impostor nos quiere agarrar Cuidado Para un lado, para otro Tenemos que escapar Tenemos que escapar de los malotes Cuidado, cuidado, chicos Cuidado, chicos Toma Muévete, muévete Llegamos, llegamos, llegamos Al final Llegamos a la meta Y no nos hizo nada Tenemos una tienda, chicos Donde podemos cambiar la abuela Aunque me gusta bastante cómo está Le podemos comprar gorra Le podemos cambiar sus anteojos Pero esta abuelita, así me gusta Está bastante, bastante bonita Vamos a dejarla así tal cual Vamos a continuar, chicos Estamos ganando muchos billetes Y bueno, los comerciales no dejan de salir Siguiente nivel, chicos Se viene No puede ser, no puede ser La abuela ha encontrado el diamante secreto de Among Us Tenemos que arrastrar para cortar Ok Sí Lo he liberado, chicos El diamante Es de la abuela Eh, tan fácil Tan fácil era eso Vamos a continuar, chicos La abuela tiene que escalar Hacia abajo Y hacia arriba Agárrate, abuela Perfecto Agárrate, abuela Y llegamos con los impostores Vamos Pégale a esa abuelita Se viene, chicos Se viene Hola, hola, hola ¿Pero qué le pasa a la abuela? ¿Pero qué le pasa a la abuela? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 chicos Tenemos que llegar contra el impostor Que está soltando bombas Por donde sea Y pum Para tu casa, amigo Vamos por el siguiente, chicos Vamos por el siguiente Fum Fum, 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 fum ¿Dónde está? Toma Para tu casa Ya llevamos dos, chicos Ya llevamos dos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Cuidado, cuidado, cuidado No quiero perder, no quiero perder, no quiero perder Esto se está poniendo más complicado Para tu casa ¿Cuántos faltan? Listo, listo, listo La abuela se siguió de largo, chicos Pero muy bien Excelente A ver qué es lo que sigue, chicos Uy, cuidado Vean cuántos impostores tenemos Ahí el negro El azul Tenemos el otro Bueno, el celeste Azul Tenemos al amarillo Al del flamingo Ese, ese es el del flamingo Se ve peligroso Toma No No le di No le di Rápido 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 No puede ser Están bajándole la vida a la abuela El último Pa' tu casa Todos Ok Obten los secretos Uy, chicos ¿Cómo hacemos eso? Vamos a Ey, la abuela está un poco loca Vamos a ver si podemos aquí Perfecto Con una patita Uy, cuidado, chicos Se viene, se viene Unos golpes ahí Ah, le estamos aventando gatos Toma, toma, toma Ey, llegamos al helicóptero Muy bien La abuela se defiende aventando gatos ¿Qué locura es esto? Vamos a ver qué es lo que sigue, chicos Creo que también debemos de quitar esto Desenvuelve Y miren La abuela ha recogido una foto con su nieto Muy bien, abuela Muy bien Ok, otra vez lo mismo Esto está fácil Oh, 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 oh Cuidado Cuidado Uy Vamos ¿Qué será esa cosa verde? ¿Para qué tiene ahí un objetivo? No tengo ni idea, chicos Vamos hasta arriba Venga Por arriba Ah, venga Por arriba Ya no puede la abuela No, F F Abuela, 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 abuela Casi 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 le pasa algo malo a la abuela, chicos Uy Uy, abuelita Casi la perdemos Oh, vean eso, vean eso, vean eso Puntos extras Uy ¿Vieron eso? Llegamos Llegamos, llegamos, llegamos A la pelea Por un poco pensé Por poco pensé que perdíamos a la abuela, chicos Pero no pasó nada, no pasó nada A ver Yo tengo bastante dinerito, chicos 1200 Pienso que le podemos comprar a la abuelita Es que no me gusta nada de lo que hay aquí No me gusta nada, chicos A ver, pues vamos a comprar a la abuelita esta de 600 Aunque me gusta más la anterior Vamos a ver Vamos a ver, chicos Continuamos Otra persecución, abuela Venga, ya te la sabes Caí en una bomba, chicos Pero derroté al impostor Ah, ya, con uno Ey, bastante bien, chicos Ok, 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 ok Se viene, chicos Se viene, se viene, se viene Hay dos de Among Us Tres, cuatro, chicos Son cuatro nada más Hay TNTs ¿Puedo tirarle a una TNT Y explota todo? A ver ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena táctica esa, chicos! Ya nada más nos falta este Que trae el gorro de Navidad Y ya está derrotadísimo Continuamos, continuamos, chicos Top secret, top secret La abuela sí puede La abuela sí puede ¿Cómo de que no? Cuidado ahí, abuela No te vayas a cortar Por favor Ahí está Lo tenemos, chicos Lo tenemos Muy bien, muy bien, muy bien Ok, continuamos una nueva persecución Pero ahora Nos están persiguiendo los de Among Us Tenemos que escapar de los malos Dice Ok, hay que escapar de los malos ¡Uy, cuidado! Cuidado Chocó la abuela Se viene, chicos Se viene, chicos Le vamos a empezar a aventar gatitos A los Among Us ¡Ay! Tienen ahí al nieto Hay que salvarlo ¡Sálvalo, abuela! ¿Por qué le tiró un gato al nieto? Estamos recuperando todo muy bien Atrapa a todos los malos Cuidado, chicos Se viene, se viene, se viene Para un lado y para el otro Para un lado y para el otro ¿Cómo agarramos el turbo? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¡Toma, pa' tu casa! Bien, 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 chicos Nos falta uno más Nos falta uno más Están soltando ahí algunas TNTs No pasa absolutamente nada Porque ¡Pa' tu casa, amigo! Y ahora sí Nada más nos falta uno O ya Ya quedó ¿Vieron cómo voló súper lejos? Eso estuvo increíble ¡Ey, chicos! Deshazte de todos los malos Ahora sí que estamos bastante lejos, chicos Son uno, dos y tres No me han visto Porque estoy yo demasiado lejos A ver Primero al de más lejos ¡Toma! ¡Oh! ¡Cómo voló! Cuidado ¡Ey! Están volando hacia Están volando hacia el espacio Como que estaban encima de la nave Y los mandamos a volar al espacio A ver, este me gusta Este me gusta De ir hacia arriba Me gusta bastante ¡Oh! Cuidado, abuela Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si tenemos algún objetivo por ahí Que nos dé propulsión extra, chicos Pero hasta ahorita nada, ¿eh? ¡Uy! Ya llegamos tan fácil Y eso estuvo muy sencillo A ver, a ver ¡Uy! Chicos, ¿qué es esto? La abuela trae TNTs El montón de impostores que viene Toma Toma Y toma Y toma Y tomen ¡Vámonos! ¡Queda el último! ¡Dale, abuelita! ¡Pas su casa! ¿A dónde llegamos, chicos? Ok, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Que ahora sí ya la abuela se volvió loca La abuela maneja La abuela maneja ¿Cómo se llama? Una nave espacial ¡Uy, chicos! La nave de Among Us se está quemando Vamos Primero este Después este Y por último Como siempre, chicos El que trae el gorro de Navidad ¡Pas su casa, amigo! Vamos hacia arriba, chicos Vamos hacia arriba Pero ahora sí quiero ver Si hay el objetivo ese de colores Aquí está ¡Uy! ¡No, no, no, no! Ahí está, ahí está Ahí está Vean, este me da propulsión ¡Wala! Cuidado, abuelita Cuidado, abuelita Ahí está, eh Has llegado Has llegado Sana y salva Sana y salva Dos niveles más Este es una TNT Sin lugar a dudas Algo se trama la abuela, chicos Cuando salen TNTs Y sale la abuela Esto va a ser la locura ¡Uy, chicos! Hemos llegado Ok, ok, ok Otra vez agarraron al nieto De la abuela, chicos Tenemos que rescatarlo Vienen los impostores Pero toma pa' tu casa, amigo Toma pa' tu casa Yo no sabía que los impostores Le tenían tanto miedo a los gatos Vean como los gatos Se le quedan ahí pegados, chicos Con tres gatos Que le peguen El impostor pierde Vean Dos Y así puede seguir caminando Pero al lanzarle el tercero ¡Pum! Se pierde por completo, chicos Y salvamos a nuestro nieto Que le aventamos un gato Porque no entiende Y se sigue saliendo de noche Chicos Hasta aquí vamos a dejar el video De la abuela Contra los impostores De Among Us Si les ha gustado el juego No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Muchísimas gracias, chicos Por todo el apoyo Que le dan al canal No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos Voy ¿Ya no puede la abuela? No, Efe Efe Abuela, 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 abuela Casi Casi le pasa algo malo a la abuela